Ahora resolvamos este ejercicio que nos dice con los siguientes valores numéricos x igual a 5, y igual a 3, z igual a 2, el resultado de c es esta expresión y hay que buscar el resultado de esta expresión, las posibles respuestas las tenemos aquí es de la parte de valor numérico, ¿qué es un valor numérico? pues es un, como su nombre lo indica, el resultado es un número que resulta de sustituir las variables en este caso tengo una expresión algebraica donde tengo variables y hay que sustituir en cada variable sus valores numéricos que tenemos, o sea los números que nos dan de cada variable los sustituimos y toda la expresión nos va a dar de resultado un valor numérico, un número entonces vamos a anotar por aquí y vamos a sustituir donde hay x, reemplazamos 5, donde hay y, reemplazamos 3 luego está elevado a la z, z vale 2 menos x vale 5 menos y vale 3 elevado a la z todo abajo lo mismo, x más y elevado a la z más x menos y elevado a la z lo único que estoy haciendo es reemplazar los valores que tenemos aquí es z por en vez de las letras anotamos sus valores, ¿no? eso es lo que estamos haciendo entonces vamos ahora a operar, fíjate que nos quedó solamente números vamos a ir operando esos números 5 más 3 es 8, lo vamos a anotar por aquí al cuadrado, 5 menos 3 es 2 al cuadrado, 5 más 3 es 8 cuadrados 5 menos 3 es 2 al cuadrado y al otro lado tenemos 2 diecisieteavos 8 al cuadrado es 64 2 al cuadrado es 4 8 al cuadrado es 64 es 8 por 8 2 al cuadrado es 4 es 2 por 2 más 2 diecisieteavos 64 menos 4 son 60 64 más 4 es 68 más 2 diecisieteavos ahora hay que hacer la suma de fracciones puedo sacar el mínimo común como también podía primeramente simplificar esta fracción para luego seguir con la suma de fracciones yo voy a elegir simplificar mitad treinta y cuatro mitad treinta mitad de treinta y cuatro es diecisiete mitad de treinta quince o sea nos está quedando quince diecisieteavos más dos diecisieteavos pero observa que tenemos una fracción homogénea donde tenemos el mismo denominador entonces sumamos directamente quince más dos diecisiete solo porque es homogénea y diecisiete entre diecisiete nuestra respuesta es igual a uno porque esto se simplifica entonces la respuesta correcta lo tenemos por aquí como inciso inciso B no te olvides regalarme un me gusta activa la campanita suscríbete a mi canal profe Santiago Velázquez en youtube y también sígueme en facebook, twitter, instagram y tiktok estamos como profe Santiago Velázquez y no te pierdas todas las series de videos que vamos a ir resolviendo nos vemos en el siguiente video gracias por ver el video